El año pasado vendimos 1.300 y pico, nos quedaron 1.300 y algo de euro, y este año pues hay que intentar superarlo, porque nosotros cuando tenemos algo de dinero lo invertimos en esto, en mejoría para la sede, en mejoría para que nosotros aquí estemos lo más a gusto posible. Así que, empezando la palabra. Yo estaba trabajando, y Jorge que era quien iba ahí, junto con Félix, estuvieron dando una vuelta con el tema del problema de la tormenta y del agregamiento cultural, entonces no se podía en el calegro, entonces tuvo Valentín Gacía allí a recogerla, hemos recogido más o menos, porque eso es nada más que puede ser, los afiliados, no es partido, porque nos ponen ahora a Guillermo, y hemos recogido donde parece que ha sido 18 firmas, de los 24 firmas, y lo demás, a decir, porque no hemos podido votar con ellos mayormente, pues ha sido todo rápido. Que no nos han dado tiempo, porque nos dio el viernes y venían el 2000, venían el... No, venían el jueves, venían el jueves. Venían, exactamente, venían el jueves y venían el viernes. Ha sido muy rápido, entonces no hemos dado tiempo a avisar. Entonces, por lo pronto, parece ser que no se va a presentar nadie más, entonces la primaria, por supuesto, no habría votación final, va a... Si hay nada más que un solo candidato, lo que me parece también que era porque se venía otra clava, pues se presentaba al plazo, y no ha visto ninguno más, pues será Guillermo el próximo candidato que irá en las elecciones para las próximas elecciones autónomas. Luego también deciros de que, sabéis de más que aquí hace ya un tiempo, el año pasado, pues vamos aquí en una asamblea, porque querábamos, si ya a nivel regional se está moviendo el tema para las elecciones autonómicas, nosotros también tenemos que empezar a movernos. Porque son la misma, en la misma fecha, son las elecciones locales también, el último, el cuarto domingo de mayo, son las elecciones. Entonces, nosotros ya, el otro día hemos tenido una reunión aquí en el comité, después de pasar el verano, como he dicho anteriormente, en la reforma ejecutiva, que siempre el verano a agosto con el tema... Bueno, a partir del 20 de junio, que ya llegamos, el mes de agosto, que es un mes muerto, pues casi que no funciona esto, aparte de que tampoco abrimos, y cada uno se toma sus vacaciones, y que es una época mala para hacer reuniones. Entonces, en cuanto ha llegado septiembre, ya pasaba bien de gracia, y hemos terminado la rendimiento, porque también la rendimiento nos afecta también aquí un poquito, pues hemos empezado ya con las reuniones, y queremos ya empezar a dinamizar esto. ¿Qué os quería decir? Ya sabéis que aquí se aprobó, en una asamblea general precisamente, de que cuando se hagan las candidaturas, pues queríamos de que por lo menos las personas que vayan en posición de salida, salida estamos hablando de hasta el sexto o séptimo puesto, pues deben de ser afiliados. Se firmaría de que fueran afiliados, no quiere decir que no vaya ahí nadie que no sea afiliado, pero intentaríamos de que fueran afiliados por el tema de lo que está pasando ahora mismo precisamente. De que tenemos concejales, que eso no menoscaba el trabajo que tiene el ayuntamiento, pero tenemos concejales en el ayuntamiento porque no son afiliados. Y luego, a la hora también de contribuir con la SED y de tener reuniones y todo demás, pues nos traen pequeños problemas. No son muchos, pero son problemas también. Entonces, ¿cómo acordamos de que se primaría a la hora de hacer las candidaturas, de que al menos tuvieran seis meses antes de que se hicieran las candidaturas, se hubieran afiliados al partido, los que estuvieran en posición de salida por lo menos? Bueno, pues estamos ya en plan de ir recordándole al personal. Nosotros el otro día hemos tenido una reunión con el grupo de concejales de ayuntamiento y los alcaldes aquí y hemos hablado también del tema. Y queremos deciros, ahora que estamos aquí en la Asamblea General, más a los que no estén aquí, se les puede decir también, más a los que nosotros iremos tocando y vayamos pensando por ahí en que puedan ser válidos para ir en candidaturas y hablemos con ellos por decirles eso, de que deben de estar afiliados más o menos, si calculamos, de que las elecciones son en mayo, pues para diciembre, por ahí deben de afiliarse. Entonces queríamos hacer de que las personas más o menos, si alguno de los de aquí que no estéis afiliados, os queréis, si queréis candidaturas o lo que sea, guardáis buena fecha o aquí a diciembre y os pensamos de que es bueno de irse afiliados ya para eso, por lo menos para cumplir con un mandato de los que aprobaron en la Asamblea General. Y luego, pues a poquito a poco, también queremos de que entre todos los que estamos aquí, más los que no han llegado esta noche, más los que se puedan subir a próximas reuniones, porque ahora de aquí en Colombia vamos a tener bastantes reuniones. Vamos a hacer también actos públicos sobre la renta básica, sobre el copago, sobre temas de agricultura, todos los temas más candentes que estén saliendo aquí en Extremadura, vamos a hacer reuniones informativas. Y en la Universidad de Portugal, aquí, trajemos gente del partido que sepa de los temas, para informar y por ahí van los tiros de ir moviendo ya un poquito y de que vayamos pensando. Luego también tenemos que ir pensando ya en el programa electoral, aparte de que la gente de los que quieran ir o no quieran ir a esta miniatura, que yo creo que no va a haber problema a la hora de formarla, pero bueno, es un problema requisito más o menos como estamos viviendo aquí. Y intentar de ganar las elecciones nuevamente, como ganamos nuevamente, ya sabéis que, como he dicho antes en el acta, que también hemos ganado a la europea. Aquí en el pueblo no deberíamos tener muchos problemas, ahora mismo el PT parece ser que no tiene candidatos así visibles. Y que en realidad también, Félix no deja de decir también que si no se va a presentar, lo ha dicho mucha gente, y se ha presentado no sabemos qué pasará. O sea que nosotros también estamos por lo mismo. Si ellos no dicen que el candidato lo lleva, pues tampoco vamos a decir que el candidato lo vamos a llevar, tampoco le va a dar más la mitad a ellos. Si irán a lo grande, si irán haciendo reuniones, si irán haciendo cosas. Lo que sí es cierto, y que os quiero entrar a todos, es que la candidatura que vaya a las elecciones se van a aprobar aquí en el partido, se van a aprobar por los afiliados, se van a votar por los afiliados. Los que no se han afiliado y estáis aquí esta noche, más los que no han podido venir, por lo que sea, van a tener también participación. Lo que sí, lo que van a llegar a votar, además que pueden votar a las afiliados, pero la participación, pues se tiene en cuenta de todas las apostaciones que hagan cualquiera, o que hagan cualquiera, lo mismo, a candidaturas como al programa electoral, cosas que nosotros veáis que se pudieran mejorar en el pueblo, se pueden hacer cosas en el pueblo. Siempre contando en la medida de las posibilidades, porque yo siempre digo lo mismo, en el último programa electoral, parece que llevábamos de que íbamos a comprar la Casa de Sagrado en el Palacio ese de María Luisa. Cosas esas, pues tú podés ponerlo, porque sabemos de más, como están las cosas, pues la gente también nos va a comprar una cosa esa. Cosas que sean factibles y que lleguen a la gente, y cosas que se puedan llevar en el programa, que se puedan cumplir. Y para qué vamos a prometer, como hizo Rajoy, prometer mucho y luego a la verdad, a hacer lo contrario. Pero eso tampoco nos va a cumplir. Y ya sabemos que la impuesta ahora mismo está muy cocinar, aquí en Extremadura dicen que sí, que hay muchos votos fieles al PP, igual que a nivel nacional. Pero bueno, nosotros sabemos que aquí en Extremadura y Andalucía, cuando fueron a la europea, que fue cuando se vio la cosa de verdad, aquí desde luego UPP, más del proceso. Y nuestro trabajo de aquí por delante es ese, de llegar e intentar ganarla y gobernar. No a cualquier precio, por supuesto, pero intentar hacer un programa llamativo, una campeonatura llamativa, e intentar seguir gobernando aquí en Santa Marta. Ese es el trabajo y contamos con el apoyo de todos vosotros, más los que ya os digo, que no estén aquí, que a lo mejor en próximas reuniones que vamos a hacer muchas asambleas extraordinarias, pues seguiremos tomando contacto. Si sabéis de alguien que tenga ganas de, que no le importa de ir a lo mejor en, si no en puestos de salida, que quiera ir en candidatura o que quiera colaborar aquí con el partido, aquí estamos abiertos a toda la gente. Aquí las asambleas van a ser abiertas y ya os digo, hasta el momento de que lleguen los gobernadores a debotar, que ahí ya sé que no se puede, nada más que todos los gobernadores a filiados, está abierto el partido, está abierto todo el mundo, a todas las ideas y a todas las cosas. Y eso que hay que estar aquí, ¿sabes? Yo me pregunto a mí que no vio las llamadas. ¿No vio las llamadas? No, no sé yo, estamos todavía no llegando a ninguna comisión. ¿Vale? Así que pasamos al tercer punto, que son las loterías de Navidad y la comida de Navidad. La lotería ya como sabéis, algo que no vamos a adelantar porque la lotería está hecha ya un mes y medio por lo menos, pero debido a, ya digo, a la indignia y a muchos problemas que hemos tenido para poder nos reunir, porque yo tenía trabajo, yo tenía trabajo, yo tenía trabajo mucha tarde y mucha noche, no quería celebrarse las asambleas, porque no tenía ningún compromiso que tampoco tenía los compañeros para poder organizar las asambleas, pues la hemos quedado para ahora. Y entonces, el otro día ya hemos empezado las ejecutivas y los que no han venido al comité, los que no estén y por otro lugar de ahí que quieran llevar cetaco de Navidad, pues ahí está Juan, que es el que lleva este año el tema de la lotería, y somos capaz, más o menos como ha dicho Félix, tenemos dos vientos a peletas, en el caso de hacer dos vientos a peletas es porque tenemos dos cestas, no es más fácil hacer mil, dos mil y hacer dos cestas que no hacer una cesta con tres o cuatro números, que nos traería más problemas, ¿vale? De todas maneras, siempre empezaremos a bajar las mil primeras, pues son diferentes colores, y si luego queda algo, pues que quede más del segundo, no empezar los dos colores, ¿no entiendes? Pues han diferenciado. Y así tenemos la opción también de que la segunda cesta, pues si no se vende un papeleta, pues van a decir que salga, y ese es el tema. Mientras más vencemos, como ha dicho Félix, si cada papeleta de lotería es un euro que se queda aquí en la cesta, y son mil papeletas, son mil euros, mil euros, nosotros echamos la cuenta aquí del arrendamiento por 200 euros, arrendamiento más gastos de lujo y alberma, 200 euros al mes, ya tenemos cinco meses ahí salvados, ¿qué son mil doscientos? Pues son seis meses. Y así nos vamos, ¿eh? Y luego de la comida de Navidad, aunque para esto todavía pronto, porque estemos en casi que en verano, no tenemos que hacer nada de poco, estemos ya hablando de Navidad, pero bueno, ahí organizando, para hacer las cosas bien, hemos pensado este año de que si para entonces, Juan y todavía no ha arrendado el local de este de aquí al lado, donde está el autógrafo, ya se ha contactado con él, no le importaría dejarlo, lo haríamos ahí, con un salón bastante grande y lo haríamos nosotros. El tema sería de organizar nosotros una comida o una cena, ya quedaríamos más o menos como estaría, y de intentar de aceptar la gente posible, y pasar un día como es que es lo que es, hacer un día de convivencia entre todo las familias socialistas, y bueno, yo creo que Rafael tenía una idea por ahí, que era al lado y lo solté a un par más adelante. Es que ya está, que no sepan o si se va hasta aquí o lo dejo yo para que... No, no, seguro que se va hasta ahí. Lo que está mirando es... Yo no sé qué nos faltará, bueno, pero aunque nos faltará el local ese, aquí se han hecho también, no se mancha en otra fiesta. Pero aquí para 60 personas, 70 que un año pasado, esto es perfecto. No, pero no. Juan y me ha dicho a mí que de momento no contemos con eso, ¿no? Lo más seguro es que eso es terrible. Y yo había hecho un menú mejor, más o menos. Me dejó cada vez pasado, y por 3 euros menos. Sí, se trata también de, digamos que, lógicamente, si lo hacemos aquí y trabajamos es para que le quede algo a la sede también. Lógicamente, bueno, no lo puedo. Pero a él también le va a salir más barato. Yo he mirado para la sede. Para el patrimonio, 6, 7 euros, pues bueno, a él también. He mirado al partido y para los compañeros. Tenía un poquito más. Eso sí, entre nuestros trabajos, un par de dinero no se va a cobrar, ¿no? A no ser que no se va a ocupar hasta el final. No, así es igual que puede llegar a un momento otra vez. Pero, a ver, el dinero es que se gana un restaurante. Y demás, es que si tenían que estar, pero además eso no lo vamos a bajar para nosotros, ¿no? Entonces se puede quedar un minuto aquí. Y luego las copas y demás, que si nada más me ha ido ya, como si la demos para no ser, pues también quedan algo, ¿no? Bueno, como tenemos muchas reuniones todavía, de aquí a Navidad ya, digo, va quedando bastante tiempo, ya iremos perfilando, iremos viendo las cosas. ¿Vale? Y nada, pasamos al punto siguiente, el informe de ayuntamiento. Aquí está en la tabla.